Por la una no me van a la oficina Tuya es ella, aquel y es otro más Y por supuesto yo Por la una no me van a la oficina Somos la alegría y la sal de esta oficina Solo nosotros le damos vidilla y color Sobre todo al darnos por cantar Nuestra sin par canción Un simpático ladrón Por instinto y vocación Si señores, eso soy yo Para la oficina Un simpático ladrón Con orgullo y convicción Si señores, eso soy yo Para la oficina Un simpático ladrón Por instinto y vocación Si señores, eso soy yo Para la oficina Un simpático ladrón Con orgullo y convicción Si señores, eso soy yo Que no, que no cuela Que o me paga la ración de boquerones y la caña Con pasta de curso legal O de aquí no sale Que no estoy yo para coleccionar trastos Pero si es mi obra maestra Una copia de la Venus del Orzuelo de Picasso Estoy seguro de que nadie sería capaz de distinguirla Mire, compadre Pues la verdad que es igual, ¿eh? Igual de horrorosa Pero hombre, con la maña que usted tiene ¿Por qué no se dedica a inventar cosas en vez de a copiar? Mire, mire el tío ese que hace las estatuas de las gordas Está forrado Desde luego Yo toda la vida régimen Para no tener pistoleras Y ahora ponen de moda la celulitis Es que no hay derecho, ¿eh? Pues seguro que el tío ese se saca una guita por cara gorda ¿Y es lo que tenía que hacer usted, hombre? Inventar algo original Y luego a forrarse Si es que yo no valgo para ser original Cada vez que se me ocurre algo Resulta que ya lo han hecho El otro día Me entró una inspiración Para pintar febrilmente Y cuando terminé Resulta que había pintado la maja desnuda Eso sí La dejé clavada Pues nada Siga usted así Que cualquier día pinta las cuevas de Altamira Pues sí que estamos bien, ¿eh? Anda, venga Traiga el cuadro Que ya lo colocaré por ahí Precisamente en el servicio de caballeros Tengo un desconchón No, oiga Y... No sería bueno que yo le trajera más cuadros A lo mejor Como por aquí viene tanta gente Pues a alguno le gustaría Y yo... No, mire, no, no Muchas gracias, ¿eh? Porque yo creo que ya tengo esto Lo suficientemente lleno de fantoches ¿Fantoches? Pues le advierto que el original vale una pasta Mañana sale a subasta Con un precio de salida De doscientos kilos ¿Doscientos kilos? Qué injusto es la vida, ¿eh? El original doscientos kilos Y ese que es igualito Una caña y una ración de boquerones Ese es mi drama, joder Ese es mi drama ¡Muena, madre, ando morgando! ¡Ay! ¡Qué ignorante eres! Eres una Venus La Venus del orzuelo Hombre, que se ve así ¿No ves que aquí está la cabeza? ¡Una voz de mamada! ¿Dónde está el qué? El baño Mira que eres burro, ¿eh? Tú siempre pensando en lo mismo ¡Ay, señores! Buenos días Madre del amor hermoso Santa María del Cobre ¿Pero eso qué? No, 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 no No me digas nada, Pruden Que lo adivino El Gutiérrez con peluca ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, Pruden! Dame un fino que vengo seco ¿Cómo se nota que va a ser comisario? No necesita cultura ninguna, ¿eh? Es que no sabe usted reconocer un Picasso Cuando lo ve ¿Un Picasso? Venga, hombre, venga Venga, ya, vamos Vamos, si eso es un Picasso Yo soy él y un mes Y los intocables en una sola pieza Pues mire Es una copia de la Venus del orzuelo ¿La qué? La Venus del orzuelo Y para que usted se va Mañana el original sale a subasta Por doscientos kilos Joder, pues ya son ganas de gastar dinero Vamos, eso lo cuelgo yo en mi casa Y se espantan las visitas Por cierto, ¿está en venta? Se siente El cuadro ya está adjudicado Me ha costado una de boquerones y una caña Anda, Pruden, véndemelo Que se lo voy a regalar a Gutiérrez Como pago de sus resuelos No, coñe, es mío Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Me voy Me voy Pero si no quitáis de ahí ese cuadro Vais todos a la comisaría Por alteración de orden público Pero coño, quítale a alguien de que prece ¿Pero por qué me insultas, señor comisario? Pero bueno Pruden, qué gran parecido tienes a la chica esa del cuadro ¿Quién ha sido la artista? Menos cachondeo Durán que la tenemos Por cierto, Pruden, ¿por qué no le ha vendido el cuadro al comisario? Mira, hija, yo antes de hacerle un favor al comisario García Soy capaz de cortarme un dedo Además, este cuadro, con todo lo feo que es Nos viene al pelo para la movida que está preparando el anticuario Pues a mí, a mí esa chica del cuadro Me sigue recordando a alguien y no sé a quién Oye, ¿cuál es la movida que está preparando el anticuario? Buenos días, señor comisario ¿Alguna novedad? Pues sí, acabo de recibir ahora mismo este informe Pero, 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 ¿qué significa esto, Gutiérrez? ¿Qué significa esto? Perdone, señor comisario, es que no he ubicado de expediente ¿Y esto qué es? ¿Qué me da usted? ¿Eh? Vamos, vamos a ver Ay, 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 ay ¡Hombre! La Venus del Orzuelo Ah, pero, ¿la conoce usted? Hombre, claro, claro que la conozco, Gutiérrez Usted no conoce este famoso cuadro de Picasso, una obra maestra Fíjese, fíjese qué maravilla Hombre, el caso es que me recuerda a alguien, pero no sé muy bien a quién Haga memoria, Gutiérrez, haga memoria Hombre, no está mal, pero donde esté el realismo No, 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 ya me doy cuenta de que su concepto del arte marcha por otros derroteros Bueno, ¿y qué pasa con la Venus del Orzuelo? Pues que la han robado Han entrado esta madrugada en la galería de arte Kouloski y se la han llevado Y al parecer la tienen escondida en un almacén de este barrio Vaya por Dios, vaya por Dios Y ahora querrán que la encuentre yo, como siempre, claro ¿Y dónde la busco, Gutiérrez? ¿Dónde la busco? Ay No, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Qué pasa, comisario? Buah, el Linares que ha vuelto a perder ¿Le traigo una tila? Oígame, Gutiérrez, no sea usted impertinente y guárdese sus bromas de mal gusto ¿Eh? Le estoy hablando de la Venus del Orzuelo Yo ya sé dónde está ¿Cómo dice? ¿Que ya sabe dónde está? Pero bueno, ¿y cómo lo ha hecho? Joder, no me diga que tiene usted poderes como Rappel Infelices creían que me iban a engañar Claro, por eso no me la querían vender Ellos son listos, Gutiérrez, muy astutos, pero yo lo soy todavía mucho más Gutiérrez, necesito una orden de registro ¿Y para entrar a dónde? ¿A dónde va a ser, Gutiérrez? A la oficina ¡Ajá! ¡Vamos! Van ustedes a entrar en un santuario de la cultura española En este café se reunía el grupo de artistas más importantes del siglo XX Picasso, Lorca, Dalí Y Butragueño También Malolete También, también Todos se reunían alrededor de esas mesas Pase, pase Estas paredes han visto la flor y nata de la cultura española Yo sé que ustedes son personas cultas Que no se conforman con ir a la plaza de las ventas O a un tablao flamenco Por eso hemos organizado para ustedes este circuito cultural En esta mesa se solían sentar García Lorca, Antonio Machado Garcilaso de la Vega, Quevedo Todos a hablar de fútbol y de cultura Llegaban, se pedían unos cubatas y ala a escribir poesía ¿Butragueño? Que sí, hombre, que sí, butragueño también Sí, Picasso, Picasso Miró Precisamente Picasso era íntimo amigo de mi padre My father Que en gloria esté Y le regaló personalmente un cuadro Es mi cariño Enséñales a estos señores lo que tú sabes ¿Pero qué haces? Es mí, el cuadro, mi vida Cuatro Este cuadro le fue regalado personalmente a mi padre Por su íntimo amigo Picasso Yo le prometí que nunca me desharía de él Aunque el negocio apenas da para comer Para mí es un orgullo tenerlo aquí Es la primera vez que lo muestro Así que por favor, por favor, guárdenme el secreto Porque si no, se lo querrán llevar a cualquier museo Coño, con prudencia ¿Qué numerito nos había organizado? ¿Es Navar la oficina? Dígame Ah, es usted Mire, por favor Deme quince días más Una semana Y le juro que reuniré el dinero ¡Se lo juro! Estoy dispuesta a vender mi cuerpo Con tal de mantener abierto el negocio de mi padre No El cuadro no me oye Jamás Nunca Ya lo han oído Puede que ustedes sean mis últimos clientes Cuando ustedes vuelvan a España Este café no existirá Será un banco O un bingo O cualquier cosa Y mi marido y yo Estaremos debajo de un puente En la M30 Con el cuadro Eso sí Enhorabuena, pruden lo del picazo Ha estado genial ¿De dónde lo ha sacado? Me lo ha regalado un colgado A cambio de una de boquerones y una caña Por lo visto se dedica a copiarlos Pues nos ha venido de miedo Mira que fea la tía ¿Cómo dices que se llama? La Venus del Orzuelo Sí, señor La Venus del Orzuelo Que ha desaparecido esta misma mañana De una galería de arte llamada Kowloski Mi Venus Mi Venus Gracias a Dios Con que queríais engañarme, ¿eh? ¿Creéis que yo me chupo el dedo, no? ¿Qué hace mi pequeña Venus en este antro? Oiga usted Bueno, silencio Silencio Ustedes Llévense el cuadro Y a ver si lo vigilan con más atención Oigan No se lleven esto que es mío, ¿eh? Que me ha costado Una de boquerones y una caña ¿Pero qué dice esta tarasca? Oye tú ¡Me he dicho que silencio! Venga, venga Llévense ustedes el cuadro Y tengan mucho cuidado Que es una obra de arte Que vale doscientos millones ¿Me va a decir a mí Que ese cuadro es el auténtico? Sí, señor Sí Ese cuadro es el auténtico ¡Que no! ¡Que me la ha dado el eladio! ¡No! Ya está bien, ¿no? Tú y yo ya hablaremos Señor comisario Visión cumplida Ya he comunicado a la central La recuperación del cuadro Y me han dicho que le felicite Ah, pues eso está muy bien, Gutiérrez Muy bien A ver si se enteran De una puñetera vez ¿Quién es el comisario García? Eh, eh, Gutiérrez Acompaña al señor hasta la galería Eh, que yo me voy Ay, sí Que nos acompañe este agente secreto Porque por estos barrios Cualquiera sabe Vamos Sin miedo, hombre Vamos ¿Es aquí? Yo creo que sí ¿No has visto el bar que hemos pasado antes? Yo creo que sí Mira que te lo he dicho Que no era por ahí Que no era por ahí Y tú, Ala, te has tenido que meter Pero claro, como no me escuchas Y tienes que hacerlo Que te dé la gana Venga, Cañizares No empiezas como mi mujer Que es lo que me faltaba Ahora es esta Por no aguantarle Me toca a un colega Que es un común clónico suyo Mira El rótulo de antigüedades Es aquí Pues una cañita Ya por el cuadro Ya empezamos Si es que tengo el papelito Hecho una bola en la garganta ¿Qué papelito? ¿Cuál va a ser? El que traía la dirección El jefe me dijo Que después de leerlo Me lo tragara Y lo tengo aquí atravesado Venga, hombre Una cañita Que no Que no podemos dejar Que nos vean ¿Sabes lo que te digo, Cañizares? ¿Qué? Que eres una marujona Solo te falta el chándal y los ruros Bueno, y entonces ¿Qué leche pasa? ¿El cuadro era auténtico o no? Yo no me entero A ver si alguien lo puede explicar Pero ¿cómo va a ser el verdadero? Si solo he cambiado Por una ración de boquerones Y una caña Yo no conozco a nadie Tan gilipollas Bueno Casi Y pensar que lo podíamos haber vendido Y no lo han quitado de las manos Y dale Que era una copia Sí, eso desde luego Porque si no era una copia Lo de la ración de boquerones No tiene sentido Bueno A no ser que el tío ese No esté tan pirado como parece Y todo ha sido un truco Para camuflarlo Así podía tenerlo bien a la vista Sin que nadie sospechase Pues un poco más Y lo cuelgo en el baño Para tapar un desconchón Figúrate Bueno, ¿y qué va a pasar Cuando el adiós venga por él? ¿Qué va a pasar? Que me va a oír Mira, la mamá No me va a oír Qué pena habernos quedado Sin encuadro Para montarles un número A los guiris Estaba un rato bien Pero ¿cómo un número A los guiris? Si era auténtico Y pensar que he tenido Doscientos millones En mis manos No, la mamá No me va a oír Lo que te hacía falta a ti Una excusa Para no lavártelas Ya sé a quién Me recordaba la Venus esa Al Madero Gutiérrez Con peluca Bueno, yo me voy a la piltra Que no estoy para estas emociones Ten cuidado Que donde lo ves Ese cuadro vale Doscientos kilos Ay, qué joder Doscientos kilos Por cuatro rayajos Y pensar que mi mujer Le echa la bronca al tío Cuando pinta las paredes Lo mismo dentro de 20 años Podemos vender los tabiques A cachos por una millonada Como el muro de Berlín ¿Qué? ¿Hace ahora esa cañita? Leche, tú es que no piensas En otra cosa Lo que tenemos que hacer Es salir pitando de aquí Cuanto antes Se nos olvida una cosa ¿El qué? El almacén Nos lo hemos dejado abierto Que no Que hemos cerrado No, no, no Estoy segurísimo Nos lo hemos dejado abierto Que no Y que sí Que estoy seguro Vamos a cerrarlo La madre que te parió Coño, la Venus O sea Que el furgón Estaba todavía ahí Con el cuadro Que sí Que cuando yo me iba A la piltra Estaba ahí Así que ¿Qué iba a hacer yo? Doscientos kilos Doscientos kilos Vale Desde luego Sabiendo lo que vale Yo la encuentro Mucho más bonita Es que el dinero Despierta mucho La sensibilidad artística A mí hasta Hasta me gusta Como huele No, no, no Tiene razón Y es mí Que lo vas a llenar De mocos Y no lo olvidéis Es mío Lo compré yo Menudo negocio No, si ya me lo decía A mí mi madre Hija Lo tuyo son los negocios ¿Y qué vamos a hacer Si viene el adiós Sujenta por él? Nada Decirle que se lo han llevado A los de la galería Y si no se lo cree Que se lo pregunte a García ¡García! Menudo chasco Se va a llevar Y dígame Dígame ¿Sabe usted Si hablaron De darnos Alguna gratificación? ¿Qué va? Lo único El tío de la galería Que estaba como loco Por llevarme a su casa A cenar Y ponerme una película De culturistas Joder Yo creo que ese tío Pretendía algo Pues usted me perdonará Gutiérrez Pero no le alabo El gusto En fin Aunque esta gente No quiera darnos Ni siquiera las gracias Siempre nos queda La satisfacción Del deber cumplido ¿No le parece? ¿Por qué no? Vamos a casa Señor comisario Que yo estoy roto Bueno, ya me entiende Hombre, pero hombre Gutiérrez No tenga usted Tanta prisa Enseguida nos vamos Hoy me siento feliz Sí señor Ya me veo En la brigada especial De Bellas Artes Otro mundo Gutiérrez Otra cosa ¿No? Y no esta cochambre Esta espantosa cochambre En la que nos movemos Además Pienso llevarle conmigo Gutiérrez Señor comisario ¿No será usted También un poquito Que lleve una noche Que ya ya No lo sé Agustín Impécil Gutiérrez Sí, sí Todo lo imbécil Que usted quiera Pero de lo otro Nada, ¿eh? Director General El señor Director General Gutiérrez ¿Se da usted cuenta? Bueno, el hombre No ha podido esperar Hasta mañana Para felicitarme Pobrecillo Pobrecillo Señor Sí Claro, claro, claro Siempre a sus órdenes Señor Director General Los mato Gutiérrez Los mato ¿Al de la galería ¿Al de la galería Que quería llevarme al huerto? No A los de la oficina Malditos bastardos Porque claro A usted el galerista Quiso darle mollate ¿No? Pero es que a mí No me diga Que usted ha sufrido También tocamientos No, Gutiérrez A mí lo que quiere es hundirme Arruinarme Para toda la vida Pues no lo entiendo Sí El cuadro El cuadro falso Como Judas Gutiérrez Una copia burda Y vulgar Perdone, señor comisario Pero eso ya se lo dijeron Claro Me lo dijeron Para engañarme Era una trampa Claro Ellos saben Que para engañarme Lo mejor es decirme la verdad Pero mírenme, Gutiérrez Mírenme Y dígame Tengo yo cara de imbécil No creo necesario Explicarles la razón De la prisa Con que les hemos convocado Por una serie De extrañas circunstancias Ha llegado a nuestro poder Este cuadro Poco conocido Pero del gran Picasso La Venus de Pozuelo Del Orzuelo, querida Eso, del Orzuelo Todos aquellos de ustedes Que lo han deseado Han podido examinar la pieza Y habrán comprobado Que es auténtica Además, el testimonio Del profesor Julián Dreyev Creo que será suficiente Garantía para ustedes Con total certeza Se trata De la Venus de Pozuelo Precisamente Fui contratado Por las subastas Kaulovsky Para certificar este cuadro Y para mí Es evidente Que estamos Frente al original Así pues Se trata De una ocasión única De hacerse con la tela Un precio lógicamente Muy inferior Al que hubieran desembolsado En la subasta normal Perdón, pero ¿Hay alguna prueba Que lo demuestre? Por supuesto Si observamos Sobre este ángulo De la tela Podremos encontrar Un pequeño desgarro Que fue producido En un momento De furia Del pintor Luego Fue remendado Y surcido En punto de cruz Por María José Cleofá Su vieja ama de llaves Que tenía una manera Particular de dar puntadas Y cuyo secreto Se llevó a la tumba También Podemos observar Una diminuta Imperceptible Muestra Que pertenece A uno De los nietos Del pintor De todo eso Hablo en mi libro Picasso Un caso Libro que todavía No salió a la venta Pero que todos ustedes Pueden comprar A la salida Al módico precio Tan solo De cuatro mil pesetas Bueno, si alguien Tiene alguna duda Solo puedo decirle Que se abstenga De pujar Los que de verdad Se crean Que están ante El verdadero cuadro De la Venus De los suelos Pueden empezar A ver ¿Quién quiere abrir fuego? Doscientos cincuenta mil Dólares Por supuesto Pero es que me ve Si estoy despierto No os lo podéis imaginar La cosa está disparada De esta nos retiramos Todos a las Bahamas Pues yo todavía No lo entiendo ¿Por qué no viene nadie Preguntando por el cuadro? Pues porque nadie Sabe que está aquí Los que lo robaron Deben pensar Que lo tiene la policía Y la policía No va a reconocer Que lo ha perdido Oiga A ver ¿Qué le parece esto? Le cambio otro Picasso Por una de callos Déjate de chuflas No tenemos el cuadro ¿Qué quieres? Es igual Tengo otros Mire Este es el de la Gioconda Que también me sale muy propia ¿Qué? ¿Le hace el cambio? Una de callos Y un vinito Mira Ladio No sé a qué juegas Pero ya le puedes ir diciendo A tu banda Que nosotros no sabemos nada Pensábamos que era una copia Hasta que él Pero ¿Por qué no nos dijiste la verdad? Si nos lo hubieras contado Hubiéramos tenido aquí el cuadro Hasta que se enfriase Bueno Déjese de historias ¿Me va a dar los callos o no? Si quiere Le traigo un Goya cuadradito Eso sí Yo lo tengo que filmar por detrás Para que no se moleste nadie ¿Los firmas? Hombre A ver Yo soy un artista A ti A ti te quería ver yo Sin vergüenza Debí suponer que eras tú El que estaba detrás de todo esto ¿Pero qué dice? Mire señor comisario Nosotros no sabemos nada Pero le juro que... Ya, ya, ya Bien, bien, bien Que me habéis hecho la cama En estos momentos debo ser El hazme reír De todo el cuerpo general de policía De verdad que no tenemos nada que ver Nosotros creíamos que era falso ¿Con qué falso, eh? Tía, han vuelo 100 kilos Sí 100 kilos Bien armado De color negro azabache ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué es eso de los 100 kilos? Un toro enorme 100 kilos Venga hombre Venga Un toro de 100 kilos Abulta menos que una cama Pero bueno, pero Pero qué está pasando ahí dentro Pero qué es lo que estáis vendiendo El cuadro, claro El maldito cuadro 100 kilos Por una copia infame Sí, una copia cojonuda Una copia Que les ha costado Una ración de boquerones Y una caña Pero bueno Pero, pero, pero ¿A quién creéis que Que, que, que podéis engañar? Quieto todo el mundo Policía Que no se mueva nadie He venido para evitar Que les estafen a ustedes ¿Pero qué diste, comisario? Este cuadro es otra copia Che, ¿qué decís? Eso no es cierto Yo lo examiné Que sí, comisario Que es el auténtico Este cuadro lo ha pintado este hombre Servidor ¿Alguien quiere una zioconda? Dos lechugas Y es suya Eso es un disparate Ningún chafalmeja sería capaz De engañar a un experto ¿Y usted quién es? El experto ¿Con qué queríais engañarme? ¿Queríais vender el cuadro Como si fuera auténtico? Bueno, pues ahora vais a ver Que yo también sé pintar Mirad, mirad Cómo pinto vuestro cuñetero ¿Qué haces? No lo deteriores No lo deteriores ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¡He pichado! Ahora, ahora sí que es una obra de arte Y en relieve Y este chafaldejas Le va a dar el último golpe Y ustedes Llévense a todo el mundo a la comisaría ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo a la comisaría! ¡Vamos! ¡Muévense! ¡A la comisaría! ¿Dónde dejamos esto? Déjala en cualquier lugar Además, no vale nada ¿O qué no? A ver Es mi Venus del orzuelo Firmada A ver Pero, bueno, pero ¿Cuántas copias has hecho? Yo Una ¡Una! Una, pero una A ver A ver, a ver, a ver Señor comisario Deje de jugar con esa copia De mala muerte Y ayúdeme a encontrar Mi Venus del orzuelo El superagente Gutiérrez Me ha dicho Que le han dicho Que está cerca ¿De cerca? Lo siento Lo siento Pero Su Venus del orzuelo Ha sido detectada Me lo acaban de comunicar En la frontera de Holanda Hola Perdone, señor comisario Pero según ¡Usted se calla! ¡Usted! Pero no se preocupe, amigo mío No se preocupe Porque recuperaremos el cuadro Se lo garantizo Estaremos permanentemente en contacto Yo necesito siempre Estar en estrecho contacto Con alguien Así que por favor Si me manda El superagente Gutiérrez Por supuesto Por supuesto Es todo suyo Gracias Gutiérrez Juliandreye ¿Qué hace usted aquí? No me ve Soy la Venus del orzuelo ¡Mi Venus, comisario! ¡Mi Venus! ¡Mi Venus, comisario! 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 ¡Gracias!